La palabra es para ella, nuestra reina, nuestra señora, que en estos momentos ya sale a la salida de esta vacía de la Resencia que se presenta acompañada de los santos mandos generales de su excelencia, el señor asobispo castrense, el señor Salvador Piñeiro, los padres mercenarios, padre comentador y toda la familia mercenaria que siempre acompaña. Salve, salve, cantaba María, que más justa que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetida, más que tú, solo Dios, solo Dios, todos de nuevo, salve, cantaba María, que más justa que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetida, más que tú, solo Dios, solo Dios, ¡Viva María! ¡Viva Cristo! ¡Viva la obra y mercenaria! ¡Viva María, tú eres mi madre! ¡Viva María, tú eres mi amor! María, Madre mía, yo te doy mi corazón María, Madre mía, yo te doy mi corazón María, tuyo nombre es música más suave María, que el cántico te doy mi corazón y que te doy mi corazón tu nombre sea la fuente donde va el alma guía mi calle la alegría mi pobre corazón María, que el cántico te doy mi corazón María, Madre mía, yo te doy mi corazón María, Madre mía, yo te doy mi corazón En estos momentos ya la imagen de nuestra madre se apresa a traspasar el lugar del cancén de esta basílica de la tercera lima. Un fuerte aplauso y le damos a nuestra matriz, mamá. Y a lo mejor de la concepción de la espalda, la política, que es la parte principal de la ley de nuestra ciudad de Lima, con que ella me indica a nuestros ejércitos, es lo de la libertad de la humanidad.